Compañeros y compañeras del personal jerárquico de transporte, APGTAP Córdoba les saluda hoy 21 de junio en nuestra sede festejando y honrando a nuestros padres que dieron el primer paso hace 30 años para que hoy tengamos una asociación profesional de trabajadores. Hemos reconocido a los compañeros Alfredo Molina, Antonio Bosas, Marcelo Vilar, Nicolás Mociaro y a los doctores Daniel Segura e Ignacio Segura quienes estuvieron aquí el 21 de junio y siguen hoy al lado nuestro. En su nombre a todos aquellos que ya no nos acompañan físicamente pero siguen estando en la placa de honor de nuestro sindicato por haber dado el primer paso. Así es que un orgullo, un saludo para todos los integrantes de esta familia de APGTAP. Acá no hay distinciones de ningún tipo, somos todos pares, así es que siguen estando las puertas abiertas como el primer día cuando en 2016 tomamos la conducción de este sindicato, sigue abierta la puerta para todos y cada uno. Así es que los esperamos. Salud y felicitaciones a todos aquellos que formamos APGTAP Córdoba.